Por primera vez quiero contarles que compuse una canción... ¿Cómo se dice? En colaboración, en colaboración. Porque la verdad que estoy muy acostumbrado a escribir solo en mis momentos de bohemia. Siempre fue así. Pero con Mateo nos juntamos y la verdad es que lo que decía recién, viste, cuando algo fluye... Y fue así. Y nació esta canción, tiró un par de acordes y naturalmente en el acto me salió el escribillo completo. Yo estoy donde quiero estar y yo voy a donde vos estás y yo soy quien yo quiero ser y quiero ser mejor. Sé que puedo ser y quiero ser mejor. Antes de arrancar, dame la nota. Tiene una parte muy sencilla que me encantaría, me haría muy feliz que la canten conmigo. Lo hicimos de hecho deliberadamente para que todos lo puedan cantar. que no tienen que ser eximio, cantantes. Es muy fácil. Lo hicimos de hecho. Lo hicimos de hecho. ¿Vamos a huevo? Entonces, la traemos al mundo a esta canción por primera vez en vivo junto al genio de Mateo Rodó Ser Mejor Cuento las veces que no pude ganar y siento que nadie me ha podido quitar los sueños que en esta vida quiero alcanzar Quiero abrir los sueños para brindar, sonar y dar un paso de inventar, confiar que el tiempo es suave y nada es casual Estoy donde quiero estar y yo voy donde vos estás y yo soy que yo quiero ser y puedo ser mejor Sé que puedo ser y quiero ser mejor Oh 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 Oh-oh-oh Todo, achatrándonos a ti ruido sin parar ¿Lo acuerdas cómo la tierra soy? Mi lugar es donde está mi corazón Siempre la vida para sobre no ser mi camino Y nada me ha desviado de mi destino Y todo el miedo ya quedó atrás Estoy donde quiero estar Y yo voy donde vos estás Y yo soy quien yo quiero ser Y puedo ser mejor Sé que puedo ser y quiero ser mejor Estoy donde quiero estar Y yo voy donde vos estás Y yo soy quien yo quiero ser y puedo ser mejor Sé que puedo ser y quiero ser mejor Y yo soy Y yo soy ¡Aplausos!